Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Razonamiento Verbal. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy vamos a aprender lo que es el término excluido. Muy bien, para ello vamos a definir qué es un término excluido. El término excluido es la palabra que no comparte el mismo campo semántico dentro de un conjunto de palabras. A ver, recordemos la clase de series, recuerda que trabajamos lo que es el campo semántico. Dijimos que el campo semántico es lo que, el significado en común que pueda tener un grupo de palabras, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo sobre este tipo de ejercicios. Tenemos aquí hoyuco, papa, camote, tomate y yuca. Aquí nosotros tenemos que identificar el campo semántico. El campo semántico sería tubérculos, pero hay una palabra que no pertenece dentro de este campo semántico. Entonces esa palabra la vamos a excluir. ¿Cuál sería? Tomate, porque se aleja del campo semántico. En este caso tomate es una verdura. Luego tenemos que también se considera término excluido cuando se refiere a una clase y no a un tipo de clase. Por ejemplo, pera, aguaymanto, fruta y lúcuma. Aquí nosotros podemos observar una clase. En este caso es fruta. El término excluido es fruta porque ésta incluye a las demás. Además, también se considera término excluido al no pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de palabras debe coincidir en la categoría gramatical, como por ejemplo ser todos verbos, todos sustantivos, todos adjetivos. En este caso podemos ver vigoroso, inteligente, saludable, que son adjetivos. Eficaz también lo es, pero lealtad es un sustantivo y es por ello que sería el término excluido. También se considera término excluido al ser una palabra con grado de intensidad diferente a las demás. Por ejemplo, tenemos acá tibio, caliente, ardiente, abrazador. En este caso hay una palabra que se considera de menor grado. En este caso sería tibio. Tibio es una palabra que tiene menor grado y es por ello que lo vamos a excluir. Luego vamos a ver cuáles son los pasos para identificar el término excluido. Recuerda el primer paso que es leer con atención el conjunto de palabras. Número 2, reconocer el campo semántico. Número 3, reconocer el término que se aleja o se opone al campo semántico. Y número 4, señalar el término excluido. Ahora sí, vamos a practicar. Tenemos aquí Piura, Loreto, Lima e Ica. Ahora, identificamos el campo semántico. En este caso el campo semántico es que son departamentos del Perú. ¿Todos son departamentos del Perú? Sí, pero hay una que no pertenece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Piura, Lima e Ica son departamentos, pero de la costa. Loreto es de la selva. Entonces es por ello que lo vamos a excluir. Número 2, cansado, ameno, hastiado, desganado. Y el campo semántico es que son palabras sinónimas, pero ameno no lo es. Número 3, actriz, cantante, deportista, bailarina. En este caso el campo semántico sería que son palabras que se refieren o actividades que tienen que ver con el arte. En este caso actriz, cantante, bailarina, pero deportista no es. Entonces por ello que lo vamos a excluir. Número 4, Asunción, Brasilia, Chile, Lima. Aquí son capitales de algunos países, ¿no? Por ejemplo, Asunción es de Paraguay, Brasilia es de Brasil, Chile. Chile es un país, no es una capital y Lima es capital de Perú. Entonces por ello que vamos a excluir la palabra Chile. Y 5, tenemos aquí armario, cocina, ropero y pupitre. El campo semántico es que son muebles de madera y es por ello que cocina sería el término excluido. Muy bien chicos, gracias por su atención y bendiciones para ti y toda tu familia. Y nos vemos hasta la próxima clase. Seguir a asuncióninet. ¡ sür Adol��ense! Seguir a asunción, Brasilia, Chile. ¡Suscríbete! ¡Gracias!